hola qué tal amigos jceira esta les saluda como siempre pues aquí vamos ya con de nuevo de nuevo a visitar a mi lindo el salvador y me encuentro en el aeropuerto en el national reagan porque voy a hacer escala en miami la mascarilla pues aquí en ningún momento uno se la tiene que quitar no había hecho de este ninguna toma de vídeo antes porque como ustedes saben tenía que pasar por ahí por el chequeo y pues gracias a dios todo 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 bien ya aquí vamos cerca a donde vamos a agarrar el avión así que vamos a ir ahí grabando porque les tengo una sorpresita con quien me voy a encontrar ahí en miami que más o menos ustedes ya se pueden dar una idea así que nos vemos allá en el salvador mi gente contentito de ir a visitar a mi familia y a todas las amistades sigamos ahí pendiente en el vídeo pues aquí estamos ya señores estamos ya donde voy a esperar el avión ya no ha venido todavía tengo una hora para esperar me vine con tiempo me vine con tiempo porque este ya me pasó una vez como mamá santo para un diciembre que los dejó el avión ya mi gente ya estamos en miami buscando el lugar donde me voy a encontrar con la persona que les voy a mostrar la sorpresita que les dije temprano ya lo vamos a ya lo vamos a ver quién es bueno mi gente aquí tenemos las sorpresitas que les tenía el mejor de los dj el dj garrobo saludos saludos como estamos dj aquí ya esperando esperando para meterlos y darle para para dónde para dónde vamos al mero chirilagua a los pedregales a comerlos un coctelito de curiles con don pupa no podremos vamos a pasarla de lo mejor si yo quiero y qué dijiste este se quedó y este nombre ya estaba yo dale para dónde estás aquí ahora viene donde andes esta experiencia la tengo que la tengo que contar ya dieras que hasta con dolor de cabeza no aguanto este la parte detrás de mi cabeza porque de tanto tanto pensar me hice rollo es que la verdad en el aeropuerto se toca uno de experiencias de que uno está con el tiempo solo a la carrera solo a mí o a todo así somos nosotros solo a la carrera la carrera tenemos todo el tiempo del mundo y no en el dos mil diecinueve que fue la última vez que fui al salvador dejé la computadora y dejé el dinero ahí un dinero que me había o sea que traía de regreso verdad lo había dejado en el aeropuerto de tan surumbo de tan 12 de la noche porque era que ha sido un solo dolor de cabeza ayer le estaba contando de que tuve problemita con la compañía uber bárbaro yo mejor busco por otro lado y qué plan de llevamos a chile para bailar bachata vamos a ver si le ponemos como aprendiendo está para mezclar un poquitito bueno pues ahí entonces los verás cuando lleguemos a chile para bailar bachata a ver los veo ahí teníamos al dj saludando al dj garrobo adelante le tocó irse a él ahí estamos vamos a salir ya te dejaron te dejaron entrar hasta acá hasta acá jajaja ¡Qué costumbre va! Ya llevo, quiero ver, ¿cuántas horitas más o menos? Como unas 10 con la mascarilla puesta. Todavía. Vamos a seguir grabando entonces la salida. Vamos a seguir allá la salida, DJ. Salimos, salimos. Bienvenidos, bienvenidos, porque ahorita disfrutar de vacaciones. ¿Qué diferencia hoy, DJ? Es una gran diferencia, pero grande hoy que no vengan los familiares aquí a esperarlo a uno. Es diferente. Oh, aquí va la fila, ¿verdad? Un poco triste porque no se ve. ¿Y allá es donde iban a jugar los niños? Todas las malecitas. Las malecitas ahí y para la mezcladora, ¿dónde va? Ahí va, ¿dónde va la mezcladora? Ahí va. De primero aquí se ponía toda la gente, ¿verdad? Sí, sí. 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 No se siente esa nostalgia por eso, ¿verdad? Solo la calor nada más. La calorcita. La calorcita. Aquí va la fila. Y el olor a aire puro. No, dijo mi mamá cuando vino en octubre, ¿verdad? Esto está perro, dijo, porque ya me tocó caminar. Bueno, estamos en El Salvador y ya nos toca de ir a comer unas dos pupusitas. ¿De cuál le vas a pedir, DJ? Una revuelta. Bueno, una revuelta, unos quesitos, quesitos con riboles. ¿La favorita tuya? Un beso, se me hizo agua la boca. ¿Cuántas pupusitas más o menos con estambre que traes? ¿Crees que te puedes tostar? Ahí suave, suavecito, suavecito, unas tres. ¿Unas tres? Sí, con repollito. ¿Con el cómo se llama? Curtido. 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 ¿No ves si está caliente? Sí, no, ya sentía el golpecito. Sí, como ahí de Eugenio de la... ¡Oiganme, oiganme! ¡Oiganme! Bueno, hasta aquí nosotros vamos a grabar, DJ, para continuar allá. Ahí continuamos, hasta la próxima. Bueno, nos vemos entonces. Hasta los ojos me duelen. Nos vemos, DJ. Nos vemos, nos vemos. Allá en Chirilagua. Allá te espero en la playa El Cuco. Ya le quiere mucho la gente. Espero les guste este video. Y si les gusta, ¿qué es lo que tienen que hacer, DJ? Pongale manito arriba, mira. Manito arriba, va. Vámonos.